¿Qué tal, Damis? Yo soy el hermano Álvaro y esto es San Ignacio para Damis. Bienvenidos a estos nuevos vídeos en este canal y vamos en estos vídeos a conocer los ejercicios espirituales de San Ignacio. Algo que puede parecer muy duro, que puede parecer, hermano, pero esto son cosas del pasado, esto ya no tiene nada que decirnos hoy día. Vamos a ver cómo no. San Ignacio nace en el 1491, él es oriundo de Loyola, en Ipuzgua, aquí en España, y muere en el 1556, en Roma. Más o menos vivió unos 65 años. Él es el fundador de la Compañía de Jesús, él es el fundador de los jesuitas. Él, aparte de ser fundador de la Compañía de Jesús, es también el autor del libro de los ejercicios espirituales, libro que vamos a conocer, que os quiero presentar. Siempre desde un lenguaje sencillo, desde un lenguaje accesible para todos, un lenguaje para Damis. Entonces, para eso, lo que te animo es que te suscribas. Si estás suscrito en el canal, activa la campanita para que te salte la notificación cuando hay un vídeo nuevo. Si has hecho todo eso, dale a like. Y si has hecho y si has dado a like, ponme en los comentarios qué te gustaría conocer de San Ignacio. Podríamos pensar que San Ignacio siempre fue para cura, ¿no? Porque un hombre que es fundador de la Compañía de Jesús, un hombre que escribe un libro de los ejercicios espirituales, es un hombre que desde pequeño iba para cura, como diríamos ahora. Pues no, no es así. San Ignacio iba para militar. Él recibió una formación militar. Él recibió una formación para ser cortesano, para ser noble, para ser una persona influyente en la nobleza de su época. San Ignacio era militar y él se dedicó a ello y quiso ser el mejor. Hasta que en el 1521, en la batalla de la defensa de Pamplona contra la invasión de los franceses, tuvo un accidente. Recibió un cañón de bala en la pierna que le provocó, que tuvo que irse a su casa a recuperarse. En este tiempo en el que se está recuperando, él empieza a leer la vida de los santos, empieza a conocer a los santos. Y en este momento en el que él conoce a los santos, recibe un toque de Dios importante. Digamos que es en esta época en la que dejamos atrás a Íñigo de Loyola y empezamos con San Ignacio de Loyola. Y él lo que dice es, si ellos pudieron, yo por qué no puedo. Esta es una primera enseñanza que sacamos de San Ignacio y es la que vamos a sacar hoy. Bueno, si los santos pudieron, si San Ignacio pudo, por qué yo no. Bueno, entonces él deja su vida acomodada y se retira a hacer retiro con penitencia y con oración. Él empieza en Montserrat, se retira a Montserrat, ahí solo a hacer oración y a hacer penitencia. Y posteriormente se traslada a la cueva, a una cueva en Montresa, a la cueva de Montresa. Y es ahí, en el 1522, donde escribe el libro que vamos a ir analizando, los ejercicios espirituales. Posteriormente se desplaza a Tierra Santa y a su vuelta empiezan sus estudios. Los estudios los empiezan a alcalar, después se tiene que ir a Salamanca y finalmente acaba en París. Y en el 1537, y os prometo que aquí acaban los datos, en el 1537 es ordenado sacerdote por el Papa Pablo III. Como hemos dicho, San Ignacio tiene una formación militar, una formación cortesana. Y eso lo vamos a ver en los siguientes vídeos de los ejercicios espirituales. San Ignacio es testigo de la expansión de la Compañía de Jesús por Europa, por Asia y por América. Y figuras y jesuitas de ese momento influyentes son San Francisco Javier, San Francisco Borja, Pedro Canisio, Pedro Favro y Diego Lainez. Este último es que en Alamuer de San Ignacio le sustituye como general de la Compañía de Jesús. Hasta aquí es todo, hasta aquí son los datos. En los siguientes vídeos vamos a ver, vamos a ir adentrándonos en los ejercicios espirituales. Quiero que en los comentarios me dejes qué te gustaría conocer de San Ignacio. Y eso sí, no te olvides de suscribirte, de activar la campanita y de darle a like. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!